en este vídeo les voy a explicar cómo paralizar el tiempo en menos de cinco minutos en muchas películas muchas series muchas caricaturas hemos visto como los personajes el protagonista congela el tiempo no detienen el tiempo esto es posible es posible detener el tiempo existe alguna técnica para detener el tiempo hay gente que puede detener el tiempo hay gente que puede hacerlo como chamanes gente con conocimientos avanzados de ciencia brujos pero en este vídeo yo voy a explicar una un método una técnica bastante lógica bastante clara de cómo tú puedes detener el tiempo sin meternos en líos de magia y brujería y chamanería este tipo de cosas yo sé cómo detener el tiempo y te voy a enseñar ahora mismo lo único que se tiene que hacer es básicamente tienes que pararte o sentarte en algún lugar como tú quieras si quieres sentado o parado bueno digamos que tienes que pararte en algún lugar y empezar a paralizar tu cuerpo es decir no muevas tu cuerpo mantente así sin mover tu cuerpo durante una media hora que serían 30 minutos y esto va a provocar que en tu cuerpo adentro de tu cuerpo adentro de tu ADN se produzca una energía paralizadora esta energía paralizadora lo va va a expandirse afuera de tu cuerpo es decir va a salir afuera de tu cuerpo y entonces va a influir sobre los demás objetos como lo pueden ser las demás personas los animales la fuente de agua que está cayendo por ahí va a influir sobre el aire sobre el espacio y de esta manera se va a detener el tiempo se va a congelar la realidad por unos minutos segundos de eso ya dependerá de tu concentración de cuánto tiempo puedas estar paralizando paralizando tu cuerpo o sea que es decir tu cuerpo va a influir sobre los demás objetos y sobre el mismísimo tiempo y espacio o sea que cuando tú te paralices tu cuerpo cuando tú dejes de mover tu cuerpo esta energía va a salir de ti y entonces va a influir va a contagiarse a exparcirse por el aire y por los demás objetos y deteniendo logrando detener el tiempo o sea que básicamente detener el tiempo es congelar la realidad por unos minutos antes de eso se me olvidó un paso muy importante que no les mencioné que ustedes tienen cuando hagan este proceso de que detengan de que paralicen su cuerpo también tienen que poner su mente en blanco para para que esto funcione ya que el tiempo es una idea que hay en nuestra mente y que luego esta idea influye sobre el espacio y eso es lo que crea el tiempo bueno este es un vídeo muy corto porque la idea es resumirles cómo se puede detener el tiempo ya haremos un vídeo más a fondo pero me parece que queda muy claro cómo es posible detener el tiempo lo único que tienes que hacer es poner tu mente en blanco paralizar detener tu cuerpo y esperar a que esto va a provocar que una energía como resultado esto va a provocar que una energía se genere en tu cuerpo y que empiece a salir de tu cuerpo lo que va a salir de tu cuerpo y va a detener va a congelar la realidad va a detener el tiempo que es a lo que le llamamos detener el tiempo y eso sería todo esa sería la explicación déjame en los comentarios qué opinas sobre este tema cómo te parece la explicación la habías escuchado alguna vez es parecido a lo que vemos en las películas como un personaje con solo poner su mano así detiene el tiempo lo hemos visto en alguna película pero esta es la explicación de eso déjame en los comentarios qué opinas si te gustó el vídeo dale like abajo en la descripción está mi tienda comparte este vídeo con todos mis amigos con todos tus amigos y suscríbete al canal activa las notificaciones muchas gracias nos vemos